Mi nombre es Luis Alberto Bermeo Cruz, pertenezco al grupo productivo Chichildó Toncococ, que produce y rescata la producción de chile poblano criollo en la zona de San Andrés Calpán, Puebla. La característica principal es que el picante criollo es de cutícula delgada, es muy fácil de azar, se tarda de 14 a hasta 16 segundos en azar, y la importancia es que al momento de que le quitan en la avena para poder desarrollar el chile en ahogada, este picante se reseca, lo que hace que nosotros tengamos la oportunidad de poderlo manipular mejor al momento de rellenar y poder capear. Y la característica más importante es el sabor, es el balance perfecto entre picor y dulzura. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.